Buenos días, licenciada Cecilia Mejía, buenos días a toda la audiencia que nos está sintonizando a esta hora de la mañana. Estamos nosotros completamente en directo, cuando tenemos las 6 con 43 AM de este poderoso miércoles. Bueno, aquí lo que hay es una muy buena cantidad de maestros que están tomando la CA-13 y están deteniendo las exportaciones. Están deteniendo en este momento todo lo que es el tráfico vehicular. No permiten a esta hora de la mañana la salida de equipos pesados, cisternas que llevan combustible, exportaciones. Bueno, pero vamos a platicar aquí con algunos de los maestros. Buenos días, maestra, ¿qué es lo que están solicitando ustedes y por qué hacen esta manifestación? Buenos días, HCH, por estar presente siempre en las necesidades que nuestro pueblo está aquí. Nosotros como docentes PROECO nos estamos manifestando debido a que nosotros hemos pedido dos peticiones importantes para poder mejorar la educación, si bien dicho el señor ministro, el Ministerio de Educación se preocupa tanto por la educación. Nosotros como docentes PROECO estamos exigiendo dos puntos estratégicos, que es la nivelación de salario y nuestra permanencia. Porque cada año tenemos nosotros que estar filmando un contrato del cual mi persona y muchos docentes PROECO llevamos 14 años de estar laburando en un centro educativo. Y hace 22 años estamos en esta lucha. Bueno, maestra, muchas personas no lo saben. ¿Cuál es su salario? Nuestro salario es de 8.300, pero nos rebajan 619 lempiras en imprema, del cual no nos sale reflejado en el sistema nuestras cotizaciones. Cuando llegamos solo aparece nuestro nombre, pero reflejado en nuestras cotizaciones no. Entonces, ganamos 7.300 en este momento, que no nos ajusta para poder cubrir nuestras necesidades básicas. Por eso, en este día y a nivel de nuestro país, en los 18 departamentos estamos luchando este día porque se apruebe ese decreto. Ya que la resolución está ya en el Congreso Nacional, que los diputados, a lo que pete ahorita, pues leerlo. Y si ya lo leyeron, pues que esta sea como una emergencia, que la tomen como una emergencia. Porque la educación es uno de los pilares fundamentales y necesidad de nuestro Honduras. ¿Hasta qué hora van a estar acá ustedes con esta toma? Pues hasta que nuestro derecho como manifestantes se nos otorga. Son tres horas, pero si nos toca estar más, que no nos gaseen, pues vamos a estar. Porque una de las primeras que queremos es nuestra salud. Porque, le voy a decir algo, no tenemos ni seguro social, entonces tenemos que cuidar nuestra salud. En Villanueva también hay otro punto estratégico donde está tomada. Nos agrupamos por la enfermedad del COVID, ¿verdad? Entonces, estamos aquí en esta lucha esperando que la Secretaría de Educación, que incluso ya se sentó a la comitiva con el ministro de Educación, y él dijo que nuestro salario va a ser aprobado. Pero en el Congreso, hasta las alturas, no se ha dado resultado. Muchísimas gracias a su nombre, maestra. Isabel Sagastómez. Muchísimas gracias. Bueno, esto es lo que se está registrando. Mire, aquí hay una muy buena cantidad de maestros. Atrás se puede ver el peaje, que prácticamente está desolado como un desierto. Pero a la espalda de nosotros, así como usted lo puede, como lo va a mostrar Noria a esta hora, está una enorme, larguísima fila de vehículos. Esta, aquí estamos exactamente en el punto que va desde Puerto Cortés hasta San Pedro Sula. Ahora nos vamos a mover hasta la otra vía, porque los maestros si han venido, no son muchos, diría yo que son un promedio de unos 50, 60, pero están tomándose las dos calles, los dos sectores. Y mire, tampoco se puede entrar a Puerto Cortés, porque hay una muy buena cantidad de maestros que están también del otro lado y que están impidiendo el paso vehicular. Como usted puede ver a esta hora, mire, ya hay una muy buena cantidad de vehículos que están haciendo fila y espera de que les autoricen el paso, porque están pidiendo, bueno, como en otras partes del país, pidiendo que les mejoren algunas condiciones de trabajo. Vamos a platicar aquí. Amiga, ¿hasta qué hora van a estar acá? ¿Hasta qué hora? Vamos a ver, ¿hasta qué hora van a estar? Hasta que dicen que van a entrar a la comisión para que... ¿Cuándo? Vamos a ver. Hasta que los congresistas... Bueno, no, se esconde, ¿verdad? Se esconde, no, viene a manifestar, pero se esconde, no entendemos. Bueno, esto es lo que se está registrando a esta hora de la mañana en el peaje de Puerto Cortés, sea 13, entrada y salida, no hay accesos. Si no hay preguntas, nos vamos a mantener en el lugar, licenciado. Si no hay preguntas, con imágenes de Noris Carranza, volvemos con ustedes a Tegucigalpa. Gracias, compañero Gustavo López.